Mis queridos Tones y Chabacanos, ya estamos aquí con otro video en el SalvaVlog, soy Salvador Núñez. Hace dos semanas, recuerdan que hicimos un video con Pedro Samper, y les platicé que íbamos a grabar algunas canciones aquí para ustedes. Los amigos de Sudio vieron el video, les gustó, y me hicieron el grandísimo favor de regalarme, de mandarme unos audífonos super pro. Aquí están, gracias. Pero lo más padre es que no nada más los estoy presumiendo, sino que me hicieron el favor de regalarme el 15% de descuento para todos los salvablogueros que estamos aquí en este canal de YouTube. Entonces aquí debajo de la cajita les voy a dejar el código para que le puedan dar a ustedes click y ya les va a aparecer el precio con 15% de descuento. Muchas gracias Sudio, seguiré grabando canciones con Pedro Samper, así es que, pues no sé, si algo más los quieren mandar, pues muy bienvenido a ustedes. Entonces, vámonos ya a cantar, ahí les dejo All I Ask. Sus comentarios, échelos debajo del video. Bye, bye. They all been saved before you know, so why don't we just play pretend, like we're not scared of what is coming next, or scared of having nothing left. But look, don't get me wrong, I know there is no tomorrow, all I ask. This is him, this is my last night with you, hold me like I'm more than just a friend, give me a memory I can't use. Take me by the hand while we do what love is to, it matters how it is. Cause what if I never love again. I don't need your honesty, it's already in your eyes. And I'm sure my eyes, they speak for me, no one knows me like you do. Since you're the only one that matters, tell me who do I run to look on. Get me wrong, I know there is no tomorrow, all I ask is this, this is my last night with you. Hold me like I'm more than just a friend, give me a memory I can't use. Take me by the hand while we do what lovers do, it matters how it ends. Cause what if I never love again. Let this be your lesson in hope. Let this be the way we remember us. Let this be the way we remember us, this is my last night with you. Hold me like I'm more than just a friend, I can't use. Give me a memory I can't use Take me by the hand While we do what the law bears to It matters how it ends So what if I never laugh again? So what if I never laugh again? Bye!